después de escuchar tan buenas reseñas tan buenos comentarios en los vivos de muchos linux tubers especialmente el de juanjo el linux agarrante que él disfruta y pondera a endevor o es me decidí me convenció y me decidí instalar endevor en mi laptop endevor es una distro muy muy conocida endevor está basada en arch y es muy popular de hecho está en el ranking número 2 en distro watch y la verdad yo más allá de conocerla de nombre nunca la había probado nunca la había testeado nunca la había echado mano porque porque tenía la idea de que endevor era un arch con calamares un arch con un instalador que facilitaba la instalación de arch y nada más y me llevé una gran sorpresa así que vamos con la intro y les cuento apenas inicié la instalación es decir yendo a su página web para descargar la iso me doy con que tiene una enorme variedad de entornos de escritorio lo cual es obvio arch ofrece todas 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 las variedades en cuanto a entornos de escritorio se refiere pero me llamó mucho la atención y esto lo quiero comentar de que además ofrece como versiones comunitarias sí de instalación de gestores de ventanas qué es lo que me llama la atención y qué es lo que me gusta de este enfoque de endevor es que te ofrece gestores de ventanas preconfigurados por ejemplo a mí que todo ya saben los que me siguen saben que me encanta open box me fascina ese gestor de ventanas y la potencia que tiene ya lo traen pero perfectamente configurado con tintu con jg menu con rofi todo estéticamente todo muy coherente la verdad que si bien yo instale la versión con cade este para para cada vez un entorno que me encanta también y además es el que usa juanjo y quería sentir la misma experiencia que estaba teniendo creo que voy a irme en algún momento también a probar a instalar en forma en hardware real la versión de open box que le estuve mirando y está muy pero muy bien pero muy bien lograda así que dato importante si una enorme variedad de oferta en cuanto a escritorios una enorme variedad de oferta en cuanto a gestores de ventanas pero además el valor adicional de haber configurado todo y haberlo dejado muy pero muy lindo y muy 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 usable así que bueno no más palabras vamos directo a la máquina a probar ya mostrarles endeavour en con cade en mi laptop principal vamos bien no voy a mostrar toda la instalación el instalador es calamares con lo cual vamos a pasar rápido esto pero si quiero mostrarles dos cositas que me gustaron de la instalación y que creo que es lo más interesante de ese proceso para que lo tengan muy en cuenta bien uno es esta pantallita de bienvenida que está buenísima porque tiene accesos directos a las tareas necesarias que puede llegar a usar en una instalación de todas maneras de esto que está acá lo que más me gusta es que tenemos dos accesos uno para instalar las versiones comunitarias ahora vamos a arrancar el instalador normal porque lo que yo instale es la versión plasma así que esto era lo primero que le quería mostrar que está me encantó me encantó que me reciban con estas con estas pequeñas aplicaciones que nos van guiando llevando de la mano digamos está muy bueno bien antes de seguir el sistema nos pregunta si vamos a hacer una instalación online o una instalación offline a ver si nosotros no tenemos una buena conexión internet o directamente no tenemos conexión internet vamos con la instalación offline y en la instalación offline nos va a instalar un escritorio xfcd completo y como el que tenemos ahora que es el que viene por defecto en la imagen en vivo en la imagen iso en vivo si vamos con la instalación online podemos elegir la mayoría de los escritorios o de los grandes escritorios que hay en geniolinos como les decía es calamar es lo que tenemos acá así que vamos a ir rapidito porque no voy a mostrar todo el proceso como les dije en un principio y acá llegamos a lo que quería mostrarles acá tenemos para elegir todos los escritorios trae inclusive un gestor de ventanas que es y 3 y después tenemos xfc plasmas genomes cinnamon mate buggy lxd y lxqt es decir todos los grandes entornos están acá para elegir el que uno más le guste bien esta pantallita también me pareció interesante mostrárselas porque si bien hemos elegido el entorno de escritorio de cade plasma podemos personalizar un poquito más todavía la instalación porque nos permite ir seleccionando un poco más en detalle qué paquetes queremos traer por ejemplo si no nos interesa tener soporte para bluetooth destilamos blue débil sí y así con todo yo a un principiante le diría que así como está lo deje lo toquen y aclaración no es que en esta pantalla van a elegir el software que quieran instalar es decir bueno a ver quiero instalar libre office quiere instalar vlc no si son para elegir los paquetes inherentes al entorno que hayan elegido si acá pueden también agregar soporte para impresoras siempre muy útil y así con todos estos paquetes de cada uno de los entornos de escritorio que hayan elegido eligen el bootloader las particiones bueno el resto ya es todo más lo normal que encontramos en una instalación por calamares ahora lo que estoy mostrándoles es mi portátil principal la instalación la hice en un primer momento en una partición que tengo para pruebas y me gustó tanto la experiencia que decidí borrar debian y ir con endeavour para el uso de mi día a día en mi trabajo en mis trabajos porque hago varias cosas y lo puedo hacer perfectamente desde endeavour que es lo que me gustó de endeavour en primer lugar que es una instalación súper limpia súper pero súper limpia no instala nada y de hecho uno tiene que instalar absolutamente todo lo que necesite todo la mayoría es una instalación muy muy liviana en ese sentido en este caso el escritorio plasma solamente tiene un tema de endeavour y los wallpapers y de hecho ni siquiera sobrecarga con wallpapers de hecho trae uno solo y si uno quiere desde esta pantalla de bienvenida puede instalar los wallpapers comunitarios así que hasta en eso cuidan de no hacerlo muy pesado al sistema y la verdad que me gustó mucho que aparezca esta pantallita de bienvenida siempre se agradece para los usuarios que recién llegan yo no creo que endeavour sea una distro para principiantes pero pero tampoco es una distro tampoco es un gento sí es decir la instalación es muy sencilla muy sencilla y sinceramente un principiante quizás con la mirada de alguien que lo esté guiando pueden manejarla perfectamente porque además es muy estable es muy muy estable no he tenido ningún inconveniente y la verdad me gustó mucho así que por eso decidí instalarla en mi portátil principal y lo que es lo que le estoy mostrando ahora que hice y acá hay que hacer lo que dice esta pestaña que dice después de instalación primero actualizar los servidores si apretamos acá se va a abrir una terminal perdón se abre una pantallita donde nosotros le ponemos todos los los servidores espejos que queremos que compare lo que se va a ejecutar acá es un programita bien de archo de pacman se llama reflector reflector para los que no saben lo que hace es hacer un test de velocidad de los servidores de los países que uno elija y hace unos ranking eligiendo los más veloces para que la instalación sea más rápido si yo por ejemplo voy a poner world wide argentina vamos a poner de eeuu vamos a poner de brasil porque estamos cerca hay que siempre tratar de buscarlos más cerca eso dicen en realidad yo siempre pongo eeuu canadá son servidores muy rápidos en alguno de europa puede ser españa a ver vamos a hacerlo con eso le vamos a dar ok y automáticamente se abre la terminal y empieza a hacer el ranking de espejos o ranking de mirrors para ver cuál es el más rápido y armar un archivo de repositorio para que apunten a esos a esos servidores que son más veloces y eso está muy bueno claramente cuantos más países elijan en la selección más tiempo le va a llevar a hacer el chequeo el testing de velocidad digamos de cada servidor bien ahí lo que va lo que está diciendo básicamente como ven eligió servidores de eeuu sí y guardamos a la lista de mirrors de pacman nos va a pedir contraseña de administrador y listo ya tenemos optimizado los mirrors para poder hacer instalaciones o actualizaciones del sistema más rápida lo mismo con los con los repositorios de endeavour recuerden que endeavour tiene los tiene sus repositorios propios además de los de arch que es lo bueno de esto que cuando instalen endeavour no tienen que estar buscando en internet cosas después que hacer después de instalar endeavour no el programa de bienvenida lo va a ir llevando paso por paso para que tengan un sistema totalmente optimizado listo ya actualizó los servidores de endeavour y acá empieza el proceso donde dice actualizar el sistema y demás si tenemos para configurar con cuánto queremos cada cuánto queremos que haga una limpieza de la caché de paquetes descargados así que tenemos de todo cosas que la verdad por ahí yo no sé si es necesario tocarla por ejemplo el gestor de pantalla si instalar un plasma y quédense con simple display manager no tiene sentido instalar el de genome para si tienen plasmas a esto no sé muy bien para qué está pero qué sé yo a alguien le gustará cambiar el gestor de pantalla y acá vienen los botoncitos para descargar más fondos de pantallas de endeavour y demás después acá en esta pestaña que dice asistente está para que así digamos están los botones para hacer todas las tareas digamos cotidianas de mantenimiento actualizar el sistema básicamente actualizar los servidores etcétera consejos y enlaces a foros y demás siempre se agradece eso sobre todo cuando uno recién llega a una distro y no conoce mucho sobre esa distro y después tenemos un apartado una pestaña que es para elegir aplicaciones para instalar y acá viene una observación endeavour no trae gestor gráfico de paquetes o sea es tan limpia la instalación que no trae ni siquiera un gestor gráfico trae un programita chiquitito es este que está acá que va a cubrir básicamente las necesidades básicas valga la redundancia si acá pueden elegir un reproductor de audio pueden elegir un navegador viene ya viene con firefox instalado comunicaciones reproductor de vídeo etcétera 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 trae lo básico en genio linux hay miles y miles de paquetería y en arch aún más porque tenemos el soporte de el repositorio aur con lo cual no es que solamente esto lo que trae en genio linux lo pueden encontrar en endeavour sí pero bueno bueno para un principiante para instalar lo básico y que el equipo tenga lo necesario para para el día a día está está ahí sí qué es lo que hay que hacer después de eso y bueno yo lo que hice básicamente fue actualizar el sistema eso lo hacemos con el sudo pacman guión si un vamos a actualizarlo porque tengo paquetes para actualizar hasta ahora voy actualizando el sistema no tuve ningún problema de estabilidad con nada si es cierto que actualiza paquetes muy rápido esto siempre va a estar a la última la última porque de hecho instale el sistema y a las pocas horas y son una actualización y me dijo que había que actualizar como 280 paquetes lo cual es mucho para una instalación online que se supone que ya trae lo último y en poco tiempo ya había mucho para actualizar este así que eso es lo bueno y lo que hice o lo que por ahí recomiendo hacer se lo consulte en el último vivo a la persona que va a dedicar este vídeo que es este juan jj el linux el errante qué gestor de paquetes por ejemplo man ya no trae a mac y el que me recomendó él fue octopi entonces eso se hace así sudo pacman guión ese octopi yo ya lo instalé así que ahora me va a salir que ya está instalado perdón en por ahora hay que instalarlo o sea que es ya hay guión ese octopi no es un gestor de paquetes muy amigable para un principiante de hecho no tiene un gestor de paquetes y ya lo tengo instalado así que vamos a diferenciamos no nada no porque porque acá ya si lo ven lo tengo octopi no es un gestor de paquetes muy amigable para un principiante de hecho no tiene imágenes no tienen no tiene absolutamente nada pero es bastante poderoso y es bastante rápido si entonces si tienen que buscar un software y no se acuerdan el nombre como para hacerlo por terminal y necesitan buscarlo por la descripción o por el grupo acá están todos los grupos con octopi lo pueden hacer perfectamente y anda sumamente sumamente rápido es sumamente potente de todas maneras lo que pueden hacer es instalar discover si les gusta algo un poco más con más brillo qué es el centro de software de cadea y acá tienen un un app center más colorido por decirlo de alguna forma sí y después que me llamó la atención bueno tiene el último cadea ahí está tengo la versión 5.27.5 de cadea plasma si no usa wayland usa x 11 este y obviamente esa versión tan actual de plasma me permitió disfrutar por decirlo de alguna manera de cositas que son bueno ahí no son muy útiles que digamos pero que sí son bonitas como para presumirlo ya que me refiero por ejemplo al panel flotante lo ven acá este panel está flotante no está tocando los bordes pero sin embargo si abrimos una aplicación el panel se maximiza digamos y si se agranda hasta tocar los bordes si yo hago esto ven miren el efecto muy bonito muy lindo el efecto de las ventanas abiertas bueno todo muy muy cadeno muy muy lindo interesante la verdad anda con una fluidez tremenda ya renderice vídeos acá y con maneja muy bien el tema de la temperatura cosas que algunos sistemas no lo hacen por lo menos con este portátil debian no tengo problemas y en debor no tengo problemas sinceramente ningún problema con eso había yo tenía acá en esta portátil archcraft y archcraft andaba muy bien inclusive es súper ligera porque trae escritorio open box pero a la hora de renderizar me levantaba muchísima temperatura pero muchísima temperatura gestionaba muy mal el tema de la el control de termal así que tuve que salir de ahí y en de bien no tuve problema y acá en endebor estaba con esa duda entonces dije vamos a renderizar un videito la verdad perfecto pero perfecto nada que decir y por eso me quedé acá digamos porque yo uso mucho para renderizar para estos vídeos y para otras cosas también y la verdad que lo hizo muy pero muy bien desde aur instale todo lo que yo necesito para el trabajo mío día a día no tuve ningún problema este no digamos este es mi setup eso es lo bueno de endebor como les dije al comienzo no tienen que digamos estar eliminando nada que no les sirva el sistema se instala totalmente limpio como decimos acá pelado se instala totalmente pelado y uno va instalando lo que necesita entonces eso eso a mí me encanta esa filosofía en la para mí es la mejor entonces directamente instalo lo que yo necesito para trabajar dar table para revelar fotos web view para visualizar imágenes game para editar fundamental el creator es un programita muy chiquitito que me sirve para generar códigos qr este siempre lo utilizo muchísimo para escanear imágenes con la con la impresora en internet siempre utilizo el navegador brave brave lo uso primero porque tiene un sistema de bloqueo de pestañas no deseadas que me encanta es muy rápido en ese sentido y además me paga bats o sea ningún navegador me paga nada así sean 10 centavos de dólar pero por lo menos brave me recompensa por usarlo lo cual me parece genial así que uso brave pero al margen de eso es un navegador muy rápido pero pero extremadamente rápido de hecho yo acá lo tengo abierto con si se fijan bueno con el crm y las herramientas de trabajo sí carga todo súper rápido se ven es muy a mí me encanta me encanta brave igual dijo firefox no porque yo soy un digamos le tengo mucho cariño a firefox desde la época de netscape así que no necesito más que eso y en multimedia audacity fundamental fundamental clip grab también es una herramienta súper importante que lo uso mucho para descargar vídeos de internet el elisa el elisa saben para qué lo uso para escuchar radio nada más me gusta el elisa tiene la opción de si uno va a estaciones de radio directamente escucha de radio o agrega la emisora que uno quiera eso es lo que más me gusta de elisa después tengo el cast para escuchar podcast también me encanta este programita bueno infaltable mi herramienta de trabajo que esto está bueno comparado con mi experiencia en debian en debian la versión de que hay del light que yo tenía era la 21 04 viejísima viejísima yo acá tengo la versión 2304 y créanme hay 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 diferencias en cuanto a las distintas mejoras que le fueron incorporando a que hay del life la verdad que es un software impresionante que a mí me encanta que más le instalé le instalé bueno ptivi algunas cosillas puedo yo llegar a renderizar con ptivi un grabador de sonido vlc shotcut también a veces lo uso y bueno un par de herramientas propietarias no me voy a rasgar las vestiduras este yo uso spotify es propietario lo uso el richard stalman se apiadara de mi alma y extremio que son programita espectacular para ver series películas y demás sin sin pagar en oficina que utilizo bueno billetera de cripto monedas lo único malo que no me pone el loguito no sé por qué no me lo tomo está instalado desde aún bueno la aplicación de vainas esta herramienta que desconozco desconozco si es de software libre pero es me encanta para mí se volvió fundamental en mi trabajo se llama biscuit cuando uno trabaja con redes sociales y tiene que gestionar muchas redes sociales de clientes y de cosas uno se hace un despelote con los marcadores con digamos se hace mucho lío entonces había descubierto hace un tiempo una aplicación que se llama france que quedó discontinuada france era básicamente un navegador si no me equivoco estaba escrito en electrón y uno podía tener ordenada las redes como en pestañas si entonces ahí tenías whatsapp web tenías facebook instagram bueno todo 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 lo que uno vaya necesitando pero lo lindo era que estaba ordenado biscuit cuando mejor dicho cuando france se discontinuó empecé a buscar a ver alternativas hay una que se llama ram box no me gustó para nada y así un par más hasta que encontré biscuit biscuit es un navegador web pero un navegador web en pestañas a ver que se entienda que se entienda no pestañas como estas de arriba sino que tiene un panel citó y la posibilidad de ordenar personal y tengo todas todo esto en personal acá tengo otra categoría que es la empresa de mi curso de idiomas tengo todo ordenado acá pero todo inclusive enlaces a carpetas de dropbox a carpetas de lo que sea de drive de mega de lo que sea de lo que sea no hay límite de nada tengo ordenado absolutamente todo 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 entonces puedo tener por ejemplo varias instancias por ejemplo de instagram una la mía personal el instagram de el instituto de idiomas el instagram de un cliente o de dos o de tres o de diez y así se llama biscuit y la verdad que no sé no sé este si es software libre la página es y biscuit pero en ningún lado me llega a decir si eso fue libre o no y es esto solamente dice que es gratis pero bueno ya saben que gratis no es lo mismo que libre y tiene es multiplataforma hay instaladores para mac para windows y para linux la entrada el instalador de linux es por medio de app image yo igual lo instalé desde ahora sí que también está en ahora pero no sé en ningún lado dice si es software libre o es software privativo calculo que es privativo porque si no por lo general está el enlace a github bueno pero bueno no no lo sé la verdad no quiero mentirles qué más bueno este programita de hacienda aquí en argentina afip es lo mismo que hacienda en españa y demás para gastar al día con los impuestos y ser un buen ciudadano responsable pongo esta cara porque ya saben los que viven en argentina y en españa me entenderán qué es complicado como la presión fiscal es alta pero bueno hay que pagar cama y money fundamental para mí está para gestionar las finanzas personales buenísimo inclusive hasta de un pequeño negocio también puede puede gestionar la si quieren algo un poquito más profesional tendrían que ir a gneocash desde mi humilde opinión no pero cama y money funciona perfecto y la suite libre office de internet la suite libre office fresh la última hermoso funciona todo súper bien súper bien es la versión 7.5 punto 3.2 bueno a onda una cosa en detalle importantísimo acá en la oficina yo tengo una impresora que es la epson l32 10 que es muy pero muy complicada de instalar en generos más allá de que en la página oficial están los instaladores y demás pero por ejemplo en debian estable no porque usa paquetes de lba de están en la 12 entonces no es un estero y con endeavour tuve que simplemente enchufar conectar prender la impresora y automáticamente instaló todo y me hizo acordar al inuslin que por lo general tiene ese comportamiento bueno en debor también me sorprendió la velocidad y la sin pero lo fácil lo fácil lo fácil lo fácil lo fácil que fue instalar la impresora así que esta es mi experiencia con endeavour si quieren hacemos un htop como siempre hacemos ahí está ahora tengo varios procesos corriendo no este 3 gigas de 12 la verdad que con el simple screen recordar con el brave que tiene varias pestañas abierta y el biscuit porque el biscuit eso sí es verdad el biscuit organiza todo esto acá al costado pero cada una cada una de estas podríamos decir pestañas está comiendo ramo si es como tener varias pestañas en un navegador de acuerdo sin embargo a pesar de eso 3.82 gigas la verdad que estoy súper satisfecho con la velocidad y la fluidez que tiene el sistema pero muy feliz salvo que se rompa algo en alguna actualización salvo que pase algo que no creo que no creo creo que me voy a quedar mucho 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 tiempo acá porque tengo la ventaja de usar todo a la última no tengo lo último de lo último en paquetería no tengo lo último de lo último en paquetería si creo que me voy a quedar en endeavour un muy muy buen tiempo perdón de bien pero la verdad que me gustó mucho esto vamos como ven acá mire tengo 1.281 paquetes o sea nada si ustedes ven revisiones donde hagan neofets van a ver que muchas distros de base con recién instaladas tienen 1.700 2.000 paquetes 2.200 paquetes acá con todo lo que yo ya le instalé tengo 1.281 paquetes espectacular tengo 5 flat packs trato de digamos de instalar la mayoría por augur estando acá pero bueno algunos tengo por flat pack y el tema no lo cambié es el tema breeze de estándar que trae endeavour me gustó muchísimo así que no toqué absolutamente nada de lo que es la parte de tuneo salvo el panel que me puse a probar y encontré esta función y me gustó y lo dejé flotante así que amigos la verdad endeavour como voy a hacer como el meme nice nice endeavour la verdad super recomendable es mucho más que un arch con calamares es mucho más que un arch con calamares así que bueno vamos a ir cerrando el vídeo ¿les parece? bien amigos como vieron un sistema exquisito exquisito un sistema que ofrece herramientas para facilitarnos todas las tareas cotidianas actualizar el sistema optimizar los repositorios optimizar los repositorios es decir todo gráfico todo que lo usa y pondera tanto a endeavour o es así que nada amigos me voy con esta hermosa sensación de haber probado un gran sistema de genio linux así que los invito a que lo prueben invito a que lo instalen invito a que lo prueben en cualquier con cualquier escritorio con cualquier gestor de ventana y después me comentan cómo les fue no se van a arrepentir créanme así que espero que les haya gustado el vídeo de hoy espero que los que no están suscriptos se suscriban le den a la campanita es gratis y con eso me ayudan un montón si quieren darle apoyo al canal pueden le dejo en la descripción el enlace a cafecito a tecito y esas cosas siempre son bienvenidas todo tipo de colaboraciones así que a todos ustedes les mando un fuerte abrazo de corazón y nos vemos en el próximo vídeo chau chau